El Distrito de Riego Arenal Tempisque El Distrito de Riego las distribuye mediante los canales sur y oeste a más de 34.000 hectáreas productivas que operan bajo riego Así brinda un servicio regulado por la RCEP a más de 1.000 productores agropecuarios Sin el Distrito de Riego, la margen izquierda del río Tempisque tendría limitadas posibilidades de producción agropecuaria sujetas a época de lluvia Pero la adaptación al cambio climático y las condiciones seguras para producción agropecuaria solo están en la margen izquierda del río Tempisque La margen derecha sí sufre variabilidad del clima y la estacionalidad de la precipitación con efectos como el niño Aquí se produce con gran riesgo de perder la producción Los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya tienen 40.000 hectáreas potenciales para producción agropecuaria sin considerar la necesidad de agua para consumo humano y desarrollo turístico Por esta razón, Cenara desarrolla Pacume el proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras Pacume aprovecharía las aguas provenientes del embalse arenal canalizadas por Cenara a través del canal oeste para abastecer el embalse río Piedras en Bagaces y beneficiar con riego un área aproximada de 18.800 hectáreas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya Para desarrollarlo es necesario construir 4 obras de infraestructura La presa estará ubicada en Bagaces Permitirá inundar 850 hectáreas como reserva para generar condiciones estables para la producción agropecuaria Infraestructura en la presa para generar energía hidroeléctrica Automatización de compuertas en el canal oeste tramo 1 y ampliación y mejoras en los tramos 2 y 3 que trasladarían el agua por 55 kilómetros desde el embalse río Piedras hasta la comunidad de Palmira pasando por debajo del río Tempisque mediante una estructura de sifón invertido y la red de 300 kilómetros para conducir y distribuir el agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya Estas obras permitirán contar con el recurso hídrico para riego agropecuario consumo humano riego en zonas turísticas y generación hidroeléctrica El agua para consumo humano sería entregada por el Senara al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en 4 puntos Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya Esta cantidad abastecería una población aproximada de 500 mil personas proyectado a 50 años Corresponderá a la IA el tratamiento y la distribución final El agua asignada para riego en zonas turísticas permitirá a los mantos acuíferos recuperarse impulsando una sustitución de usos por aguas superficiales para este fin PACUME está en marcha La administración Solís Rivera dejará concluidos los estudios para la construcción el estudio de impacto ambiental y las gestiones para el financiamiento de 425 millones de dólares que se sumarán a los 75 millones que aportará el gobierno esperando contratar obras en el año 2018 iniciarlas en 2019 y concluir en 2022 permitiendo al distrito de riego facilitar la producción agropecuaria en más de 53 mil hectáreas incrementando la producción de usuarios en más de mil productores con un servicio automatizado de compuertas y medición de caudales en la red de conducción principal y secundaria e incrementar la eficiencia del uso del agua por la incorporación de un sistema de cobro volumétrico Senara genera adaptación al cambio climático es fuente de desarrollo y mejora la calidad de vida de las personas Mapas de obras Busque Vea Compruebe Mapa.presidencia.go.cr